Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a este ciclo de sesiones en las que vamos a tratar sobre sistemas aumentativos de comunicación. Mi nombre es Laura Belayo, soy psicóloga y mi experiencia y mi formación me han llevado hacia el uso de sistemas aumentativos con distintas poblaciones. Al inicio me formé sobre todo en autismo y de ahí provengo de ese área, pero la verdad es que me ha servido para trabajar con otro tipo de necesidades y es un tema que me encanta, me parece crucial en la vida de las personas, que puede generar un cambio muy importante. Así que encantada de poder compartir, aprender con vosotros, porque siempre que hay una formación se habla de personas y de situaciones, aprendemos todos del tema. Entonces, pues nada, voy a compartir pantalla para que veáis un poco la estructura. Vale. Bueno, inicialmente lo que sí os quería preguntar, aunque os lo pregunté en el formulario que envié previamente, esto forma parte de formaciones que está organizando Plena Inclusión y el curso pasado, en el 2022, hubo también un ciclo dedicado a sistemas aumentativos y alternativos. Entonces, sería positivo porque lo que vamos a intentar es no repetir todo lo que hicimos. Habrá algunas cosas que haya que volver a incidir en ellas, pero la idea es que esas grabaciones, que son tres sesiones en las que vimos lo que veis ahí a la derecha, sabemos qué pasa con las personas que no tienen un sistema aumentativo, qué son los sistemas, qué mitos hay, cómo generar entornos más comprensibles, qué habilidades debo de desarrollar para ser un buen interlocutor, qué tipos de sistemas hay, selección y uso. Bueno, pues vimos bastantes temas. En tres sesiones de dos horas fueron. Entonces, como están grabadas, la verdad es que sí que os recomiendo que vayáis poco a poco pudiendo verlas, aquellos que no lo habéis hecho todavía porque os ha sido imposible, ¿vale? Os dejo en la misma página donde van a aparecer los itinerarios formativos de este año. Veis ahí que pone itinerarios 2023, pues lo del curso pasado está al lado en la pestaña de al lado. Entonces, eso, porque yo voy a intentar no repetir, a no ser que sea imprescindible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este año, pues es como seguir avanzando, profundizando, aumentando, pues esos contenidos y esa utilidad, ¿no? Vamos a intentar que sea bastante práctico. Entonces, vamos a intentar ver estos seis temas, los derechos a la comunicación, la evaluación, la valoración de las necesidades comunicativas de las personas, los diferentes tipos de sistemas aumentativos, cómo implantarlos en los entornos comunicativos y temas de accesibilidad cognitiva. Puede variar ligeramente si en algún momento construimos algo distinto entre todos y vemos que hay que dar más tiempo a un tema o a otro, pero más o menos este sería el plan que tenemos de contenidos. ¿Merece la pena esta formación? ¿Hace falta, por así decir? Pues fijaos que os he enviado un formulario preguntándoos cuántas personas en vuestros servicios o hay gente que lo ha respondido más por entidad, otro por servicios. Bueno, yo he sumado, esto no está actualizado porque ha habido alguna entidad, alguna asociación que lo ha contestado más a última hora, entonces no está actualizado, no están las diez entidades. Aquí yo creo que hay ocho, pero bueno, de las personas que os he preguntado que no tenían lenguaje y hemos puesto un criterio objetivo porque ahí hay mucho debate cuando se considera que una persona tiene un lenguaje oral o no, porque tener una palabra es tener ya lenguaje, entonces, bueno, pues hay algunas investigaciones que ponen ese criterio que os puse, ¿no?, de 20 palabras, pues de las personas que no tienen lenguaje oral, ¿cuáles están usando un sistema aumentativo? Y como veis, pues el porcentaje de los que no están usando es casi de un 80%. Por lo tanto, aquí solo estamos cogiendo las personas que no tienen lenguaje oral y esto no quiere decir que los sistemas sean solo para estas, pero cogiendo esta población que claramente sí lo necesita, ya tenemos un 80% solo en esta muestra tan pequeñita de ocho entidades que no tienen un sistema y sería imprescindible. Para mí estos son datos para decir, merece la pena, seguir formándonos, seguir difundiendo, divulgando, intentando hacer más fácil e intentando sensibilizar sobre la importancia que tiene este tema. O sea, que sí que merece la pena intentar implantar, que muchos de las asociaciones habéis dicho que queréis, pues eso, con un grupo motor implantar, mejorar, algunos ya lo tenéis más implantado y queréis mejorarlo, pues merece la pena y es urgente, es necesario, es importante y vamos a ver hoy por qué es tan imprescindible el uso de sistemas aumentativos. Pero siempre vamos a tener en cuenta que nuestra meta no es el sistema, no es el sistema, los signos, no es el pictograma, no es la tablet, esa no es la meta. Nunca nos debemos olvidar que la meta es conseguir una comunicación espontánea, funcional y generalizable. Esto es algo que ya Javier Tamariz nos decía cuando definió que eran los sistemas aumentativos y nos decía, es que un sistema lo que debe permitir es esto y es tan potente el intentar, las tres palabras esas, espontánea, funcional y generalizable, para mí son como pilares que nos pueden servir para evaluar incluso cómo está la comunicación de esta persona. ¿Estoy consiguiendo que sea espontánea? O solo se comunica cuando yo le pregunto, cuando le digo ¿quieres agua? Entonces a lo mejor me dice sí. O cuando le digo ¿quieres? O ¿qué quieres? Entonces ya me dice agua. Pues al final si la persona está necesitando que otro le dé una pauta, o una orden o una pregunta es que no está pudiendo iniciar y no tiene el control sobre su comunicación. Queremos conseguir personas que de forma espontánea puedan iniciar y dirigir la comunicación y funcionales que sea útil en su vida, que no tiene sentido. Consideremos nosotros que es muy importante hacer el signo de puerta, pero si para esa persona no está dentro de sus intereses, dentro de sus motivaciones, dentro de sus prioridades, pues no serviría de nada. Incluso fracasaremos y pensaremos que el sistema no funciona cuando es que no estamos eligiendo bien el contenido, las palabras, el vocabulario, los pictogramas o los signos que estamos enseñando. Y lo último, la última característica que la comunicación debe ser generalizable es que lo último que queremos es que la persona se comunique únicamente con nosotros, dentro de una sala, dentro de un servicio, dentro de la asociación. Tampoco serviría de nada que solo se comunique con su familia, que como le conocen mucho ya le entienden. Queremos que el sistema y la forma de comunicarse de la persona pueda ser generalizable a todos los entornos, que no dependa de estar en un sitio o con unas personas, sino que pueda estar en todos los lugares. Entonces ya veis que aquí ya tenemos tres claves que van a estar ahí presentes y de forma transversal nos pueden servir constantemente para valorar cómo está esa persona y si el sistema está teniendo el efecto deseado, porque aquí tenemos la meta y es algo que vamos a tener que pensar muchas veces. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Y nos enfocamos, ¿no? Para conseguir comunicación espontánea, funcional y generalizable. Si nos llevamos este lema, esta meta y nos la tatuamos, ya hemos hecho mucho, porque son tres grandes objetivos a conseguir. Bueno, no os he comentado que en cualquier momento podéis dar a la manita para participar o os activáis el micro y me interrumpís, que no tengo ningún problema, que aunque es poquito tiempo sí que pretendo que haya participación y que dudas, preguntas o cosas que no estéis de acuerdo las digáis sin ningún problema. Entonces, bueno, muy rápidamente, porque esto ya partimos de que lo sabemos, pero para que tengamos una visión conjunta de que es un sistema aumentativo, un sistema, hay muchas formas de definirlo. Yo he cogido una definición del CEAPAD, pues es un medio que emplea a una persona con dificultades en la comunicación oral, o sea, ya nos dice para quién y para qué sirve para expresarse e interactuar de forma efectiva en cualquier entorno, acordáis de lo de generalizable, contando con los apoyos necesarios y adecuados a sus capacidades. Es decir, aquí ya nos está diciendo que hay muchos tipos de sistemas y apoyos y que no hay uno único que sirva para todas las personas. Y dice la definición cuyo uso es compartido con sus interlocutores, es decir, el sistema no puede ser que solo lo use la persona, tiene que ser algo compartido y que le posibilita el ejercicio de derechos, así como su participación activa en la sociedad, en igualdad de oportunidades. Bueno, pues esta es una definición, a mí también me gusta mucho la de Javier Tamarit, que ya os he comentado que define esos rasgos, pero bueno, es un poco para hacernos una idea de qué estamos hablando, ¿no? También otra característica muy importante es que un sistema aumentativo o alternativo no es un lenguaje natural, por lo tanto, no surge de la propia interacción con otra persona. Nosotros, el lenguaje oral, nadie nos ha enseñado, solamente porque nuestros familiares, las personas que nos cuidaban nos hablaron, pues nosotros hemos desarrollado el lenguaje. Un sistema aumentativo o alternativo es aquel que necesita una intervención específica para introducirlo, para implantarlo, no es una lengua natural. Entonces, es importante que siempre haya un profesional que esté bien formado, no que acapare la implantación, pero que sí que guíe, que asesore, que acompañe, para que todo el entorno lo use y lo implemente adecuadamente. En el para qué, ya lo hemos dicho, nos tiene que servir para resolver estos desafíos comunicativos que tienen las personas con necesidades comunicativas y siempre para llevar los actos comunicativos, como hemos dicho antes, funcional, espontáneo y generalizable. ¿Y para quién? Hay veces que me he encontrado personas que se están planteando introducir un sistema y no hacía falta, pero no es lo más frecuente. Normalmente, cuando nos preocupa alguien, cuando nos preocupa su comunicación, suele necesitar un sistema, porque al final el sistema es para cualquier persona con dificultades comunicativas importantes. No solo es para personas sin lenguaje oral, sino que tenga dificultades en la comunicación, porque a lo mejor tiene un lenguaje que no es comprensible, por ejemplo. Y es independiente de la edad, de la capacidad intelectual, de la movilidad, de las necesidades de apoyo. No vamos a tener esos criterios excluyentes, sino que lo que vamos a saber es ajustarnos y elegir el sistema más adecuado. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿tener un horario con pictogramas implica que la persona tenga un SAC? ¿Qué diríais? Podéis, si queréis, contestar por el chat. Podéis poner sí, no, o no lo sé. No, para mí no. Vale, Carla ya nos dice que no. Eva nos dice que no. Leima dice que no. Vale, el resto entiendo que no. Yo pienso que tampoco. Es más o más para tener una idea de lo que se va a hacer, si informativo, nada más. Exacto. A veces nos encontramos que, como tenemos señalizado el entorno y usamos horarios con apoyos visuales, usamos pictogramas, pensamos que la persona ya tiene un SAC y eso no llega, no tiene por qué ser un SAC en sí mismo. Quizá la persona lo use para expresarse, porque a lo mejor se acerca y te dice que se quiere ir al recreo. Pero ya es el uso que le está dando esa persona porque ese material, ese apoyo, se estaba poniendo para informarle y que sepa lo que toca en cada momento. Entonces, tener el espacio señalizado, tener muchos pictogramas en el entorno y el horario, no es que la persona tenga un sistema aumentativo o alternativo, porque aquí vamos a poner mucho el foco en su capacidad de expresarse. Y es compatible que la persona tenga un sistema para expresarse y tenga otros apoyos para comprender y que le llegue la información. Esto es bastante importante porque a veces genera un poco de confusión y pensamos que ya está, que ya tenemos hecho el camino y ni mucho menos. Hemos dado un paso importante porque que el entorno sea comprensible, que tenga información por adelantado es fundamental, pero ¿y qué pasa con la capacidad de expresión de la persona? Bueno, y luego otra pregunta que nos puede surgir es, ¿la lengua de signos es un sistema aumentativo o alternativo? ¿Qué pensáis? Podría ser, podría ser. Podría ser, contestan por ahí. Carla, creo que ha sido. Yo creo que sí, que la lengua de signos es un sistema alternativo de comunicación. ¿Hay más personas que piensan lo mismo? ¿O distinto, mejor? Por el chat contestan que sí. Bueno, pues aquí tenía un poco de trampa. La lengua de signos es una lengua. No, si os he comentado antes, la definición, un sistema aumentativo o alternativo, tienes que enseñarlo para implantarlo, ¿no? Entonces, las personas sordas no les enseñas la lengua de signos. Se les habla desde el inicio. Si tú a un niño, un recién nacido sordo, su familia le habla con la lengua de signos, es una lengua natural. Otra cosa es que la persona luego tenga dificultades o no se usase desde el inicio, ¿no? Y otra cosa es que usemos signos para como sistema aumentativo o alternativo, pero no usamos la lengua de signos. Yo sí uso la comunicación bimodal, que es hablar y signar al mismo tiempo, y les digo, oye, vamos a comer, o esto se acabó, y nos vamos a dormir. Estoy haciendo esto, no estoy usando lengua de signos. Estoy hablando y signando, y eso se llama comunicación bimodal. Entonces, tenía un poquito de trampa, porque los signos los usamos como sistema alternativo o aumentativo, pero no es la lengua de signos, ¿vale? La lengua de signos ya está incluso reconocida oficialmente como una lengua más dentro de las distintas que existen. Y también ya aprovechar para decir que la lengua de signos es diferente en cada territorio. O sea, que en España tenemos la lengua de signos española, tenemos la catalana... Bueno, pues que hay veces que tenemos la idea de que las personas sordas se deben entender por todo el mundo. Pues no, mucho menos, ¿no? Cada zona, pues igual que tenemos el castellano y tenemos el inglés, pues está la lengua de signos española y la lengua de signos americana, por ejemplo. Entonces, bueno, esta iba un poquito con trampa porque parece que sí, pero no, ¿vale? ¿Por qué estamos todo el tiempo con lo de SAC con dos AEs, aumentativo o alternativo? Pues porque son dos usos que se le puede dar al mismo sistema. Es decir, un sistema, cuando decimos comunicación alternativa, es porque sustituye completamente la lengua oral, la comunicación oral. Y solamente la persona, por ejemplo, solamente usa signos y no se comunica de forma oral, no se le entiende, no tiene palabras. Entonces, decimos que este sistema, para esa persona, es un sistema alternativo. Pero ese mismo sistema, para otro, para otra persona, puede ser un sistema aumentativo. Porque el sistema complementa y acompaña la comunicación oral. Por eso os he puesto esa imagen, que a lo mejor la persona dice atar, pero si no hace el signo no se le entiende, y entonces usa el signo y al mismo tiempo dice esa expresión. Cuando la persona tiene algo de lenguaje oral y usa cualquier sistema, ya sea con signos, con pictogramas, pues se dice que ese sistema está siendo un sistema aumentativo, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema en sí mismo no es alternativo o aumentativo, es el uso que se le da. Ahora, incluso cuando empezamos, que he visto que hay gente de atención temprana, empezamos con un niño con dos añitos, con un sistema, en ese momento no sabemos si va a ser aumentativo o alternativo. Entonces, pues a lo mejor hablamos de aumentativo para que la familia, pues a lo mejor, no crea que estamos desistiendo de que haya lenguaje oral, pero no sabemos qué va a ocurrir. Y con los años, pues puede ir cambiando, ¿no? Al inicio que sea alternativo porque no había nada de lenguaje oral y después que llegue a ser aumentativo, incluso hay sistemas que desaparecen porque se desarrolla el lenguaje oral y es más eficaz y todos queremos que al final la persona pueda llegar a desarrollar un lenguaje oral si puede, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y por eso a veces veréis las dos AEs de aumentativo o alternativo de la comunicación. Cualquier duda me decís, ¿vale? Me paráis. Y luego también vais a ver que hay otra clasificación que habla de sistemas con ayuda o sin ayuda y simplemente se refiere a que con ayuda implica que tiene algún soporte físico, que necesitas algún soporte y sin ayuda no hay soporte físico. Entonces, claro, al final sin ayuda solamente implica que se usan signos, es la comunicación bimodal, ¿no? Sin embargo, con ayuda pues hay muchos soportes. Habéis visto, os he puesto aquí pues distintas tablets con distintos programas, el uso de pictogramas pues con el método PEX que es la imagen que hay ahí abajo a la derecha. Todos esos sistemas al necesitar un soporte físico hablamos de que son sistemas con ayuda. Esto un poco para ubicarnos y que nos entendamos si leéis algo y dicen los sistemas sin ayuda, a los sistemas con ayuda, ¿vale? Y que empecemos a ver que esto es bastante amplio y que ni mucho menos todas las personas necesitan hacer signos o todas necesitan tener un comunicador dinámico y una tablet, ¿vale? Que somos un poquito de modas y de péndulos y de repente ahora aprendemos la tablet y parece usar la tablet en un comunicador y parece que todas las personas necesitan un comunicador, ni muchísimo menos. Hay que saber ajustar bien el sistema a cada persona por sus características y por las personas de su entorno y su familia. Vale, entonces, si es tan necesario usar los sistemas, hemos visto al inicio con ocho asociaciones que me habéis dado datos, los datos son demoledores. Claramente es imprescindible usar, implantar los sistemas, formarnos, ¿qué sucede para que nos implanten? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa en cada una de nuestras asociaciones, nuestras entidades? ¿Qué pasa para que nos implanten? ¿Cuáles son las barreras que encontramos? Esto es muy relevante, hacer una reflexión y detectarlas porque si no las detectamos, seguimos avanzando con piloto automático y si siguen esas barreras, pues al final no tenemos éxito en el uso ni en la implantación de los sistemas por no haber ido al origen, a qué es lo que está paralizando, que se usen de forma más completa. Aquí os voy a poner, de manera rápida, porque lo vimos en el curso pasado, por ejemplo, una de las tareas que hicimos, que si la queréis hacer, esta sería optativa, es con estas ideas erróneas, con estos mitos acerca de los sistemas aumentativos, pues las asociaciones, las entidades que formaron parte del proyecto, hicieron un formulario y se lo enviaron a todos los profesionales de la entidad y sirvió para detectar cómo estaba la entidad respecto a esos mitos. ¿Y los mitos cuáles eran? Pues creo que son seis, muy sencillos, están adaptados de un artículo que se hizo ya en el 2005, hace mucho tiempo y que en su momento tradujo Javier Tamariz y ahora está teniendo todavía mucha difusión. Y el primer mito es un sistema aumentativo se debe implantar como último recurso. Primero tenemos que intentar que la persona hable y si no llega a desarrollar el lenguaje oral, implantamos un sistema. Esto es un mito, está descartado, se basa en otro de los mitos, que es que el SAC frena el habla. Entonces, claro, si tú crees que va a frenar el habla, pues no lo vas a usar como primer recurso. Y al revés, lo que estás haciendo es quitar a la persona de oportunidades para comunicarse, le estás quitando su derecho de poder elegir, expresarse, pedir y entonces puede haber incluso un efecto negativo que es la persona que abandone ya de intentar comunicarse porque no tenga un sistema y no está desarrollando el lenguaje. En las investigaciones lo que se ha visto es que un sistema aumentativo nunca llega a frenar el desarrollo del lenguaje oral. Lo que no siempre consigue es desarrollarlo. No podemos asegurar a ninguna familia que por implantar un sistema su hijo va a hablar, por ejemplo. Pero sí que podemos asegurarle que el sistema no va a frenar al habla. Es como si decimos que por gatear la persona no va a caminar. No. El gateo incluso puede ayudar para tener más fuerza, más ganas de moverse que otra cosa. Todo esto también se basa en un sistema en el que partíamos antiguamente. Yo ya no lo viví, tuve esa suerte, que yo ya viví otra forma de acercarme a los sistemas aumentativos, pero antes tenías que cumplir ciertos prerequisitos. Es un sistema de candidatura. ¿Es candidato o no a tener un sistema aumentativo? Y en esos prerequisitos había desde la atención, la mirada, como cosas muy básicas, pero que muchas personas se pasaban la vida fomentando esos prerequisitos y no llegaban nunca a tener la capacidad imprescindible para implantar un sistema. Esta mirada, esta filosofía ha cambiado completamente. Ahora se parte más de un modelo de participación. Entonces, lo que tenemos que ajustar somos nosotros para seleccionar el sistema que se ajusta mejor a las características de la persona. Pero lo que no podemos hacer es que la persona no pueda comunicarse por las características que tenga. Entonces, también es un mito que está totalmente ya superado. El otro es los comunicadores con voz, los que ahora se están dando mucha difusión, son únicamente para personas sin discapacidad intelectual. ¿Qué sucede? Que tenemos un Anthony Hopkins, por ejemplo, que era muy conocido con un sistema, un comunicador con voz y, claro, él no tenía ni muchísimo menos discapacidad intelectual. Entonces, en algún momento se pudo transmitir la idea de que los comunicadores solo eran para esas personas y ni mucho menos. Los comunicadores sirven, lo veremos en varios momentos de la formación, para un gran número de personas, desde personas con parálisis cerebral o con una discapacidad, bueno, con distintas características, pero no son para personas que no tengan discapacidad intelectual, únicamente. Lo que pasa es que es verdad que para personas que tienen alguna enfermedad como ELA, o sea, que es degenerativa, si la persona es sobrevenida, o sea, que la persona ya tuvo el desarrollo del lenguaje, de la lectoescritura, pues implantar un comunicador de este tipo es súper potente y es alternativo a su lenguaje oral, ¿no? El quinto mito es que hay una edad mínima o máxima para implantar, o sea, que hay una edad en la que se puede implantar un sistema y una edad en la que ya no. Entonces, bueno, eso se basa en estudios en los que se dice cuándo es el momento idóneo del desarrollo del lenguaje oral, pero un sistema aumentativo no tiene esas edades, ¿no? Es verdad que las personas, cuanto más pequeños, más facilidad de aprendizaje tenemos todos, ¿no? Que las personas adultas nos cuesta más tiempo, más práctica, pero no quiere decir que no podamos aprender. Nuestra experiencia es que las personas adultas, cuando eliges el sistema más adecuado y ajustado, pueden aprender a comunicarse, lo único es que tienen el bagaje previo que muchas veces les ha hecho abandonar, no intentar, pero por toda la historia previa que tengan, pero no por la edad en sí misma, ¿no? No hay una edad, ni mínima ni máxima. Y el último mito, que este estaba también bastante asentado, es que hay una jerarquía simbólica que hay que respetar, entonces como que siempre tienes que empezar empezar con una persona usando objetos, os lo pongo en otra, un poco la escalera esta, ¿no? De primero el objeto, luego la foto, luego el pictograma, hasta llegar a la palabra escrita. Está claro que simbólicamente es menos simbólico un objeto que un pictograma o que una palabra. Lo que no tiene evidencia ni tiene sentido es pensar que todas las personas tienen que pasar por esos peldaños, que para todas las personas puede ser más fácil una foto que un pictograma y a veces es totalmente al contrario. Una foto puede ser complicada, puede tener muchos detalles, puede exigirte mucha atención y un pictograma muy sencillo y muy simple puede ser más rápido y sencillo de comprender. Entonces, bueno, lo que sea tampoco por ahora lo que se va viendo en las investigaciones es que tampoco existe una edad mental o una capacidad previa necesaria para manejar un sistema y que lo que tenemos que elegir adecuadamente es qué puede comprender mejor la persona, ver qué fotos sí, para qué pictogramas, para qué fotos, pero no tener la sensación de que tengo que pasar por esos escalones porque si no, no lo estoy haciendo bien. Lo que hacemos muchas veces es marear a la gente porque cuando ya la persona se maneja y entiende y usa los objetos, pues pasamos a fotos. Cuando ya la persona se maneja con fotos, pasamos a pictogramas. Si esto es una persona que tiene TEA, le es difícil los cambios y tiene cierta rigidez, pues imaginaros cambiar de un sistema a otro en cuanto la persona ya se maneja, hacer un cambio porque ya subimos de peldaño. No tiene sentido tener esta mentalidad y este criterio. Entonces, bueno, pues estos mitos se definieron, son seis, pero yo creo que hay muchas ideas que pueden estar en nuestro entorno, en los profesionales, en las familias, en la entidad. Entonces, sí me gustaría que hagamos 10-15 minutos de pequeños grupos para que podamos compartir qué barreras estáis detectando en vuestros servicios que están haciendo que no se usen todo lo que se deberían los sistemas aumentativos. Entonces, pueden ser barreras más de actitudinales, de decir, si es que si la persona no va a saber, no va a poder, pues es una actitud que tienes, de derrotismo, de decir, no, no va a ser posible. O estas ideas previas que hemos visto antes, o las acciones que se llevan a cabo son las que están siendo una barrera. Bueno, cuantas más barreras detectemos mejor, porque después de la detección de barreras deberíamos decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? No quedarnos solo en detectar las barreras. Entonces, para que no esté hablando yo todo el tiempo, vamos a hacer grupos. A ver que habéis llegado más personas. Vamos a hacer cuatro grupos y vamos a darnos 15 minutillos. Voy a controlar el tiempo. Porque esta parte yo creo que es bastante relevante, el identificar y además escuchándonos entre nosotros podemos decir, pues esto que tú estás detectando en mi entidad también ha pasado, ¿no? Es un poco el preguntarnos, ¿qué barreras existen a día de hoy para que, en alguna entidad sea, para que no estemos haciendo nada, o en otra vez para que no consigamos implantarlo en la vida de las personas, para no poder generalizarlos, a cada uno lo tendrá en un nivel diferente. Pero el caso es que barreras todos vamos a detectar, ¿vale? Entonces luego las comentaremos así rápidamente. ¿Alguna pregunta? ¿De lo que hay que hacer? ¿Bien? Vale, pues ahí lanzo los grupos, las salas, para que podáis entrar. Bueno, pues ya estamos de nuevo todos. ¿Qué tal ha ido esa detección de barreras? ¿Os ha costado? ¿Os ha sido sencilla? ¿Qué habéis detectado? ¿Qué destacaría? Y si tuvieses que hacer así un mini resumen. Bueno, nosotros nos hemos puesto de acuerdo enseguida. Nos hemos presentado, hemos hablado cada uno. ¿Te digo más o menos cómo fue la organización o las conclusiones? Como quieras. Si eso son las conclusiones, porque como no tenemos mucho tiempo. Vale, vale, vale. Hemos estado Carmelas, las Carmelas, Astus, Andares y Talleres de Cerdaña, dos de primera infancia, dos entidades de primera infancia, una de jóvenes hasta 30, de 18 a 30 aproximadamente, y la mía de 18 a 60 más. Hemos coincidido en que las barreras, una de las barreras más importantes es el tema de las familias. Es el apoyo y el seguimiento familiar. Nosotros podemos trabajar mucho en las entidades, pero si no hay un seguimiento por parte de las familias, entendemos que no va a dar resultados. Es como trabajo tirado. Esto es una de las barreras en las que coincidimos. Después, el tema de la edad. La gente, sobre todo los que están trabajando con jóvenes, nos pasa igual a nosotros, ya han adquirido unos hábitos de comunicación. Que es muy difícil revertir para nosotros, también por desconocimiento, no sabemos cómo hacerlo muchas veces, pero ya vienen con hábitos adquiridos de comunicación y cambiarlos a determinadas edades, es una de las barreras importantes. Otra de las barreras que hemos comentado es que muchas veces por falta de tiempo, dedicamos el tiempo a otras cosas que creemos prioritarias, seguro que estamos equivocados, pero las creemos prioritarias, entonces delegan en el cole, sobre todo en primera infancia, delegan esta actividad de comunicación y los procesos de comunicación, bueno, que ya los harán en el cole. Muchas veces porque entendemos que los harán ahí, y otras veces porque hay una falta de comunicación y hay información que se pierde entre la familia, el cole y la entidad. Entonces, no se puede trabajar de manera conjunta y es difícil, no se sabe por dónde empezar. Y otra de las cuestiones que hemos hablado es el tema del tiempo, el tema del desconocimiento de los sistemas que podemos utilizar y el coste económico. De los sistemas que conocemos, hay un coste económico elevado de hasta 300 euros, comentaban en una de las entidades, que familias, lógicamente, ni entidades ni familias lo pueden llevar a cabo. Eso más o menos son las daderas. Muy bien. Vale. Yo creo que es muy interesante porque, por ejemplo, cuando demos cosas de buenos interlocutores, cuando hablemos de qué pasa con la gente que rodea a la persona que tiene un sistema, ahí están las familias. Y uno de los factores de fracaso de la implantación es no contar con las familias o no saber meterla en todo esto. Entonces, a veces queremos trabajar con las familias como hemos trabajado antes y tener resultados diferentes. Entonces, es que al final hay que cambiar muchas cosas para que podamos implicar a las familias. Y luego ya, si habláis, como hablaba en el chat, de las edades de las familias, claro, es que cuando queremos implantar sistemas en adultos, los adultos tienen unas familias ya muy mayores. Entonces, también ajustar expectativas nuestras de, si a nosotros a veces nos cuesta cambiar lo que hacemos, pues claro, a ellos también. Y uniendo eso con cuidado con que queramos implantar un sistema en personas adultas que les sea más esfuerzo que beneficio. Como decías, ya tienen sus estrategias. Ellos ya se comunican como puedan. Han llegado aquí a día de hoy como han podido. Entonces, lo que quiero implantar no puede ser para él más costoso que seguir haciendo ¡Ja! o ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Entonces, claro, es un desafío para nosotros como profesionales decir, ¿qué te aporto que te sirva y que te valga? Y que veas que merece la pena. Si no, porque voy a hacer un esfuerzo para comunicarme si ya tengo una estrategia. Entonces, totalmente de acuerdo que eso es complicado y que, cuando yo decía lo de la edad, no es un criterio, pero está claro que una persona de 40 años ya tiene una historia que es distinto que coger a un niño de dos años, ¿no? Es, cambia mucho y habrá que tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias. Carla, ¿quién más quiere resumir así con estas ideas? Nosotras hemos identificado cuatro barreras claras que nos serán comunes en todas las entidades. Por un lado, la resistencia familiar, a pesar de que se les explica y demás, bueno, pues que son acciones para fomentar y aumentar la comunicación y el lenguaje, les cuesta realmente asumir que no es una acción que vaya a limitar el desarrollo del lenguaje verbal. Te parece que al final es la única comunicación posible o la comunicación final para todos. Entonces, a la hora de iniciar el uso de SACS es una resistencia fundamental. Luego, una segunda barrera sería la elección del sistema adecuado. Creemos que hay dificultades a la hora de saber realmente discernir en función de las características de la persona y del entorno cuál es el sistema más adecuado para que sea funcional y generalizable para esa persona. La siguiente barrera también iría ligada a la anterior, que es la formación por parte de los profesionales. Creemos que es algo que limita. Cuanta menos formación y cuanto menos claros tengamos todas las alternativas, criterios y demás, es una limitación. Y luego vemos otra barrera que es la generalización del sistema. Una vez que hemos conseguido superar las anteriores barreras o dificultades, realmente a la hora de generalizar ese sistema, pues hay barreras. Por un lado, según si el sistema es sin ayuda o con ayuda, si es sin ayuda, en principio sería más fácilmente generalizable porque no necesitas un soporte, simplemente la persona, pero es menos comprensible por el resto de personas de forma directa. Tiene que haber una formación en los compañeros del cole, otros profesionales y en el entorno natural de la persona. Y en cambio, si es con ayuda, pues ese tipo de formatos tiene otra barrera en sí, que es el que se me puede olvidar, me puedo quedar sin batería, el acceso al formato, el coste económico y demás. Entonces, bueno, esas son las barreras que hemos identificado nosotras. Está bien que habéis aportado el tema de la formación de los profesionales, que tiene mucho que ver con la elección del sistema. Yo creo que cuanto más formación, más criterios tienes, aunque luego no hay nada que te asegure, pero por lo menos tienes más criterios, porque en el formulario que os envié, en la mayoría de las entidades el porcentaje era muy bajito de personas formadas en sistemas. Y sin embargo, lo que estamos diciendo es que no se puede encargar solo una persona de implantar el sistema, que es algo que tenemos que usar todos. Entonces, claro, dices, ¿cómo lo vamos a usar si no estamos formados? Entonces, ahí hay una barrera y ahí claramente hay una medida que hay que tomar para quitar esa barrera. Y por otro lado, también el tema de formación y de elección del sistema y tal, es importante que en los servicios o en las entidades haya gente de referencia. Ya no digo logopedas, porque en los centros de día muchas veces no existe ese papel, pero personas formadas que se especialicen por su recorrido, aunque no tengan la titulación de logopeda, pero que tengan esa especialización o esa comisión que se genere, creo que es un apoyo al profesional de atención directa que es importante, que nos asegura que vamos a tener más éxito. Nada es 100%, pero una barrera sería eso también, no tener un grupo que dinamice, que impulse, que apoye. ¿Algo diferente los otros dos grupos? Ya han dicho muchas cosas, entonces a lo mejor veis algo más. Nosotros también nombramos el tema de las etiquetas por parte de profesionales que llevamos quizás mucho tiempo en los mismos servicios y conocemos a las personas de mucho tiempo, por lo tanto etiquetamos y no dejamos a la persona avanzar, ofrecer nuevas oportunidades. Pues eso es muy interesante. Y creo que en realidad hablábamos un poquito como el resto del tema de las familias, la edad de las familias, la poca formación con la que contamos, porque es verdad que siempre centralizamos todo el tema de la accesibilidad y de los sistemas alternativos aumentativos de comunicación en un logopeda, cuando en realidad, siendo profesionales del sector, pues podríamos contemplar el tener un grupo especializado en esto. Y eso, y no hablamos de nada así diferente. Perfecto. Lo de las etiquetas es muy importante porque además cuando trabajamos, sobre todo yo lo veo más con personas adultas, que se están muchos años, porque en la infancia como que hay más, bueno, en la etapa escolar también pasas bastantes años, en la que conoces a la persona y el conocerla tiene una parte muy positiva y una parte ya de es así, ya sé cómo se comunica, entonces a veces es una barrera, entonces ser conscientes de ello es importante. Y sobre el coste económico, que antes me lo he apuntado y no hemos hablado nada, cada vez vamos teniendo más posibilidades de saltarnos esa barrera, o por entidades que dan ayuda a subvenciones, o por la lentitud que lleva la parte legislativa, hay comunidades autónomas que sí que han conseguido, creo que es Valencia, que ha conseguido que las personas que tienen necesidades comunicativas, desde el sistema de salud se les aporte los sistemas que necesiten, sobre todo el tema del uso de mirada, que es una de las cosas más caras. Antes decíais a alguien 300 euros, 300 euros no es nada con lo que puede ser cuando una persona tiene que acceder con mirada a su sistema de comunicación, que ahí tiene que comprarse un ordenador potente, porque ya no sirve la tablet, tiene que ser una Surface de Windows, y tiene que comprarse muchas veces algún soporte para poner esa pantalla, y el eye tracker, y el programa, se nos van a 6.000 euros muchas veces. Entonces, esto, hay comunidades autónomas que ya han conseguido, porque en la ley sí que está, han conseguido que desde salud se les dé. Y luego, por otra parte, cuando solo necesitamos una tablet y un software, pues Arasag ha sacado un programa gratuito, que además está en evolución, está en mejora constante, y que bueno, que no es igual, pero cada vez va siendo, nos da más posibilidades. Entonces, ya no tiene que ser iPad, ni un programa, entonces, bueno, que van saliendo alternativas que son interesantes, para que veamos que no solo son barreras, que también va habiendo cosas que nos derriban esas barreras. ¿De acuerdo? Pues nada, yo os animo a continuar intentando poner luz en qué barreras hay, para intentar también poner medidas para irlas afrontando. Y en el curso, a lo mejor, también la misma formación puede ayudar a ir derribando barreras. ¿De acuerdo? Pues seguimos avanzando. Y lo que quería tratar con vosotras ahora, en este último rato que tenemos, hasta las cuatro y media, es la importancia, bueno, que al final es un derecho la comunicación. Y está recogido en un acta, el Acta de los Derechos de la Comunicación, que ya se hizo en el 2016, para las personas con discapacidad, ¿vale? Y entonces, creo que es muy interesante ir viendo cada uno de esos derechos, ¿vale? Aparte de que toda persona tiene derecho básico a expresar y a comunicarse, vamos a ir viendo cada uno de ellos, porque me parece que son muy interesantes, y la tarea que os voy a mandar en esta ocasión, en esta sesión, es coger a una persona y analizar cómo está en cuanto a sus derechos a la comunicación, ¿vale? Entonces, vamos a ir explicando uno a uno. El primero, el tengo derecho a elegir, bueno, pues tenemos ya un recorrido grande en el tema de la autodeterminación, en la importancia de que las personas decidan, elijan, sean protagonistas de su vida, y una de las cosas más básicas y un primer pasito es que la persona pueda elegir. Nosotros en nuestra vida hacemos cientos de elecciones constantes y, sin embargo, muchas veces con las personas con discapacidad nos contentamos con darles a elegir entre pera y manzana. Y decimos, ¿les doy a elegir la fruta? Bueno, pues está bien, mal no está, pero vamos a pensar cuántas más cosas puedo dar a elegir, ¿no? Y dentro de la elección hay como varios componentes importantes. Una parte es darle oportunidades, o sea, ¿cuántas veces damos a elegir? Elegir ya implica que hay una persona que te ofrece alternativas, ¿no? Ahí ya podemos ser palanca de cambio, podemos ir aumentando nosotros las oportunidades de elegir. Pero luego también está si le doy los apoyos necesarios y si le enseño a elegir. Va a haber personas que la elección sea muy sencilla para ellos, y otros que no sepan elegir y tengan que aprender a elegir. Y aquí el sistema aumentativo es un gran protagonista. Muchas veces las personas con más necesidades comunicativas pueden acceder a la elección gracias a aprender a comunicarse, ¿no? Y a manejar pictogramas, a entender que cuando señalo, toco, entrego, me dan lo que yo quiero. Entonces la elección está íntimamente relacionada con la capacidad de comunicarse. Y podemos hacer mucho implantando un sistema, no solo por tener el sistema ya van a elegir, porque depende de que les demos oportunidades, pero es imprescindible tenerlo para poder hacerlo. El segundo sería tengo derecho a pedir lo que quiero, a dónde ir y con quién. Muchas veces hay muchas funciones comunicativas y una muy básica es la petición, que con toda persona con discapacidad deberíamos intentar que esa función esté desarrollada, la función de petición. Y la función de petición puede ser muy sencilla si pido cosas que están a la vista, ¿no? pero no las alcanzo, pero las veo, pero la función de petición la podemos ir elaborando. Entonces, la persona puede pedir, cuando está en una sala, puede pedir aquello que quiere, pero cuando tiene sed puede pedir agua aunque no vea el agua o puede pedir ir a un lugar porque le encantó ir a tal parque o con quién quiero ir. Es decir, que la petición, cuando nos pongamos a analizar a la persona el derecho que tiene a pedir, no digamos sí, 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 ya pide porque lo que voy a pediros es buscad evidencias. ¿Qué evidencias hay para decir que está cubierto este derecho, ¿no? Tiene derecho a pedir lo que quiere. Vale, ¿qué está pidiendo a día de hoy? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Cuántas veces al día pide? Uy, si no para de pedir, nos pide llamar a su familia o nos pide ir al parque, nos pide tal. Bueno, pues si pide cosas variadas, si pide frecuentemente, si pide cosas que no están a la vista, cosas que hizo en el pasado, bueno, pues que tengamos una mirada amplia de la petición, que muchas veces nos hemos quedado en la petición y hay una frase que se dice mucho que es comunicar no solo es pedir, pero claro, si la persona ni siquiera pide, algo está pasando por la comunicación, ¿no? tenemos que intentar que exista petición para también abrir otras funciones comunicativas y una petición cada vez más elaborada, ese va a ser nuestro objetivo. Por otro lado, otro derecho es tengo derecho a saber lo que sucede en mi vida y ahí veis que la imagen implica un calendario y es lo que hemos hablado antes, que es fundamental que las personas no solamente puedan elegir, pedir, o sea, expresarse, sino que también sepan lo que pasa en su vida. Muchas veces nosotros tenemos su calendario, sabemos lo que va, quién va a venir, hoy ha habido cambio de turno, va a venir este otro profesional, se van a ir a tal sitio, pero ¿cómo se lo trasladamos a ellos? ¿Cómo se lo hacemos a ver? ¿Usamos los recursos adecuados para que sea comprensible? ¿Lo tiene siempre presente o se lo enseño en un momento dado pero luego yo me lo guardo? ¿La persona puede recurrir a ver cuando necesite saber lo que va a hacer hoy, puede recurrir de forma a un lugar estable, que sepa que está ahí esa información? Bueno, pues eso es lo que nos podemos ir preguntando. El otro derecho es tengo derecho a tener siempre acceso a un SAC efectivo. Este tiene sentido cuando hablamos de sistemas con apoyo, es decir, un cuaderno, unas imágenes, una tablet y aquí es muy básico este derecho, pero si está es porque muchas veces no se cumple, a mí es lo que me llama la atención. ¿Cómo tenemos que decir en una carta de los derechos a la comunicación que la persona tiene derecho a tener acceso a su sistema? Pues porque muchas veces para que no se rompa lo dejamos en un sitio, usa la tablet pero la guardo aquí para que no la coja en no sé quién, el cuaderno se queda en la mochila y se nos olvida, dentro del centro se queda en tal sala pero no va con él constantemente, estas son cosas que os digo porque las he visto, me las han contado, normalmente las he visto las que os cuento, entonces esto es fundamental, es como si salimos a la calle y cuando salimos a la calle nos pusiesen la mano y nos dijesen ahora ya no puedes hablar, ahora sí, ahora no, o sea que alguien decidiese cuando puede y cuando no puedo hablar, pues esto es lo que estamos haciendo cuando las personas no tienen su sistema accesible, no las tienen puesto, colgado a su lado porque a lo mejor la persona no puede controlar y llevarlo a ella, pues tenemos que darle apoyo para que esté accesible constantemente, porque si no seríamos nosotros los que estamos decidiendo cuándo puede y cuándo no puede comunicarse la persona. ¿Esto qué efecto tiene? Pues que muchas veces las personas pueden, hay como dos posibles respuestas, una es me enfado y me quiero comunicar a toda costa y te lo hago saber y con la conducta es bastante fácil hacértelo saber, si quiero ir a tal sitio me tiro, te doy o rompo algo o lo que sea, ¿no? Y otra opción es tiro la toalla. ¿Para qué voy a hacer el intento de comunicarme si no me entiendes? Pues ya cada vez me voy comunicando menos, ¿no? Y se produce una indefensión aprendida que es si no voy a poder, ¿para qué voy a intentarlo? Entonces, tenemos ese riesgo o que la conducta sea la forma de comunicarse o que la pasividad y la frustración generen ya aislamiento. Entonces, es muy importante que no se den ninguna de esas dos opciones. Otro es el derecho a que me enseñen a comunicarme y a tener las herramientas adecuadas para hacerlo. Como decíamos antes, el sistema se tiene que enseñar, no se adquiere así de forma natural. Entonces, un derecho básico es que me enseñen, que me enseñen con la frecuencia, la calidad, la insistencia necesaria, ¿no? Y con las herramientas ajustadas. Entonces, bueno, pues ahí es un desafío hacia nosotros y podemos plantearnos cuando analicemos a una persona pues cuántas veces lo estamos intentando, qué sistemas hemos elegido, qué herramientas hemos practicado, quiénes han sido las personas. Ha habido constancia muchas veces de colegio a adultos, de repente lo que funcionó en la etapa escolar luego de adultos se olvida, no nos comunicamos entre nosotros, lo que funcionó en un aula el año que viene partimos de cero, se da, todo tipo de cosas se dan en el tema de la comunicación, ¿no? Y es un derecho pues que se les enseñe. Otro es el tengo derecho a decir que no. Tan importante es pedir, elegir, como decir que no, que no quiero esto. Queremos personas asertivas o queremos personas que acaten, que acepten, que no la monten y que estén tranquilos. Pues muchas veces queremos eso pero si pensamos en la persona queremos personas asertivas que nos digan lo que quieran, lo que no les gusta porque al final es la manera de que puedan autodeterminarse más claramente, que puedan decir esto no lo quiero, ¿no? Y lo que os decía antes, si no tengo capacidad de expresión para decirte que no, me voy a buscar otras maneras y si no quiero comer más lentejas puede ser muy fácil tirar el plato. Entonces, bueno, pues que muchas veces la conducta se explica muy bien por una falta de sistemas de comunicación. El siguiente es tengo derecho a interactuar y participar con otras personas como interlocutor pleno. Es decir, que un sistema de comunicación va a permitir a las personas que puedan participar, o sea, no solamente comunicarse sino participar como un ciudadano más. Si pensamos en la etapa escolar, por ejemplo, un niño que lleva a la asamblea algún apoyo para contar que ha ido con los abuelos este fin de semana es una manera de participar. una persona que está en el centro de vía y va a ver una actividad y tiene grabado en un dispositivo buenos días, la entrada está al fondo, pues a lo mejor recibe a las personas diciendo buenos días, la entrada está al fondo, pasen y está participando en poder acoger a las personas. Es decir, que el efecto que tiene el sistema de comunicación es una participación mucho más activa allá donde esté la persona. El siguiente es tengo derecho a expresar mis preferencias y cómo me siento. Aquí lo que estamos haciendo es ir como no solo a pedir, elegir, sino también a opinar y a expresar emociones. Las emociones tienen mucho que ver con el lenguaje. Si tengo palabras para poner palabras a lo que siento y si no tengo palabras, no tengo el lenguaje oral, tengo alguna forma de nombrar, de decir lo que me está pasando, me enseñan a ponerle nombre a esto que siento, pues muchas veces se nos olvida y tendemos a no pasa nada, tranquilo, y la persona lo que aprende al final es esto que siento se llama no pasa nada. Pues desde el principio tenemos que intentar que las personas puedan también expresarnos estoy triste, estoy enfadado, aquí va a haber mucha variedad dependiendo de cada persona, de cada edad y de cada capacidad, pero tenemos que intentar ayudar también hacia esta, etiquetar estas emociones. El siguiente es tengo derecho a que me escuchen y me respondan. Aquí el foco está puesto en el interlocutor. Muchas veces tenemos un estilo muy jerárquico, muy lineal, muy de dar órdenes o de llevar nosotros las riendas de la comunicación. Yo te pregunto, tú respondes, ¿has comido y tal? Sí, pues siéntate y damos órdenes, hacemos preguntas, pero nos cuesta muchas veces generar una conversación o una interacción más horizontal, más de yo comento una cosa, tú otra, porque muchas veces hemos acostumbrado a ese estilo de comunicación a las personas con discapacidad. Entonces, están dependiendo de las preguntas para responder, ¿no? Entonces, lo que aquí se nos dice en este derecho es, a veces nos tenemos que callar más, saber escuchar, valorar el silencio y valorar la escucha activa de lo que nos puede estar diciendo la persona, ¿no? No solamente tienen derecho a pedir y a expresar, sino a que los interlocutores, a que las personas que nos relacionamos con ellos les escuchen, les respondan, no quiere decir esto que les den todo lo que hayan pedido, pero sí que sean escuchados y se les responda, ¿no? El siguiente es tengo derecho a que me hablen directamente y no hablen de mí en tercera persona. Esto es muy típico muchas veces en el médico, por ejemplo, que le pregunten a la persona que va de apoyo qué le pasa y que no se intente ni siquiera ver si tiene algún sistema de comunicación, si tiene alguna forma de expresarlo, ¿no? Entonces, esto es muy relevante y tenemos que tenerlo también muy en cuenta y en ese sentido pues va el siguiente, ¿no? Tengo derecho a que me traten con dignidad y que no me infravaloren y que no piensen que por no tener lenguaje soy menos. El lenguaje oral es una capacidad maravillosa que nos sirve para muchísimas cosas, pero es igual de persona aquella que no tenga lenguaje oral, entonces se merecen el mismo trato digno y debemos luchar por ello, ¿no? El siguiente es tengo derecho a una comunicación clara, útil y apropiada para mi lengua y mi cultura, es decir, que cuando elegimos un sistema tenemos que tener en cuenta de dónde viene esa persona y dónde interactúa, qué vocabulario va a necesitar, cuáles son sus rutinas, cuáles son sus hábitos, pues por ejemplo de alimentación, recuerdo una familia africana, pues que teníamos que elegir muy bien, yo no podía partir de macarrones, patatas, porque es que no comía eso este niño, este concretamente era un niño, entonces tengo que elegir bien ajustarme a su cultura, a su edad también, a su lengua, a su estilo, ¿no? Y esto pasa muchas veces también, por ejemplo, en los comunicadores, pues que muy pocas veces encontramos voces de niños, entonces estamos oyendo la voz de un adulto para que un niño se comunique con un comunicador, por ejemplo, pues ahí no estamos cumpliendo ese derecho, ¿no? A que esté apropiado y se ajuste a sus características. Y los tres últimos serían el tengo derecho a opinar y a decir lo que pienso, aquí es como eso, una vuelta más de tuerca, no solo el pedir, el hablar de sentimientos, sino el derecho a opinar, a decir lo que piensan las personas, que lo más básico puede ser nombrar aquello que veo, lo que me interesa, entonces esto, hay personas que podrían tener la capacidad si se fomenta y se pone como algo y se genera como la interacción y el entorno que propicia ese derecho a opinar, muchas veces no se deja ni la oportunidad, entonces es lo que tenemos que poner el foco, en damos las oportunidades y los apoyos para que puedan opinar y decir lo que piensan y el siguiente sería tengo derecho a pedir y dar información que aquí el foco está en el derecho a poder preguntar, que no lo habíamos comentado ninguno de los demás, habíamos puesto mucho el foco en expresar, pedir, elegir, hablar de sentimientos, de opiniones, pero muchas veces la gente, las personas necesitan pedir información de qué va a ocurrir en su vida y no se les ha enseñado o no tienen la estrategia o no tienen el vocabulario necesario para hacer preguntas y dentro de hacer preguntas hay preguntas más sencillas como por ejemplo qué es esto o dónde está y preguntas más complejas como por qué no podemos ir al parque de atracciones hoy, entonces tendré que ajustarme, pero es verdad que es importante que intentemos enseñar a las personas a preguntar, a pedir información porque eso les ponen en un lugar activo de buscar ellos la información, les hemos acostumbrado muchas veces a un papel más pasivo de yo te informo, yo te digo, pero ¿y qué pasa si tengo la necesidad? ¿no puedo tomar yo la iniciativa y preguntar? Pues muchas veces pueden pero no les hemos dado la estrategia o los apoyos necesarios. Y lo último pues tener en cuenta que tienen derecho a tener amigos y vida social y los amigos y la vida social dependen muchísimo de la interacción por lo tanto de la comunicación, entonces que tengamos en cuenta que esas habilidades comunicativas las orientemos para que las puedan usar con las personas para generar lazos, para interactuar con sus iguales, con las personas elegidas que son los amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un resumen, bueno, no está muy sintetizado, o sea, es amplio, pero cubre todo aquello que tiene que ver con la comunicación y creo que es muy interesante que tengamos esta visión, ¿no? De todos estos derechos que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Se nos pasan, se nos van. Entonces, la tarea que os voy a pedir y os lo mandaré para que tengáis los derechos ya escritos, pues es que elijáis a una persona en concreto, porque si no pensar en los derechos de forma global no tendría mucho sentido, elegid una persona, la que queráis, de vuestro servicio y revisad de cada derecho qué evidencias concretas tenéis, ¿no? De que se cumple o a lo mejor no encontramos ninguna porque vemos que no se está llevando a cabo y aparte de buscar evidencias, si al, en esta reflexión y en esta búsqueda de evidencias vemos acciones que podíamos tomar porque a lo mejor vemos claramente ojo, es que si empezamos a hacer esto, este derecho sí se cumpliría, ¿no? Entonces, como esta doble visión, la revisión y búsqueda de evidencias y al mismo tiempo la búsqueda de acciones para mejorar, para intentar cubrir los máximos derechos a la comunicación. Todo esto, esta información la página de Alfasac es una página muy interesante, sobre todo centrada en sistemas con apoyo y os dejo ahí el enlace que lo vais a tener, os lo voy a mandar esta tarde todas las diapositivas y vais a tener ahí pues acaso queréis profundizar porque cada derecho pues vienen artículos y es interesante si lo necesitáis, ¿no? Entonces, os veo ya las caras de nuevo, ¿os parece interesante? ¿Dudas? ¿Comentarios? Me gustaría escuchar algún feedback de decir, pues mírame que me digáis pues esto yo ya me lo había planteado y ya lo tengo superado o decir, pues mira, me parece interesante, puede aportar, no sé, así para que me contéis mínimamente así en estos, tenemos dos minutillos. Laura, sí. Laura, nosotros hemos dado por hecho que las evidencias que tenemos que pensar sobre todos estos derechos, la persona que elijamos tiene que llevar un, tiene que tener implantado un SAC en su... A ver, si no lo tiene no vais a tener casi ninguna evidencia. O sea, si no tiene ni sistema, porque lo que sí que tenemos que elegir es una persona con necesidades comunicativas, ¿vale? Evidentemente. Y entonces, si directamente no tiene sistema, pues es que el trabajo va a ser muy poco fructífero porque no van a salir casi evidencias. Entonces, elegid a alguien que ya tenga algún sistema, o sea, que algo se esté haciendo para que saquemos un poco más de miga. Ya. ¿Vale? Si no tenéis a nadie, pues bueno, elegid a alguien, sin un sistema y a lo mejor os podéis centrar más en qué podríamos hacer para empezar a cubrir alguno de estos derechos. ¿Vale? El objetivo es que esto os ayude a pensar en la comunicación como algo más amplio, como un derecho vital de la persona, que no solo es tengo derecho a comunicarme, que esto lo vemos así como muy claro, pero muy amplio, sino que luego se aterriza en cosas muy diversas y que aquí comprobamos el impacto que puede tener en la vida de las personas. ¿Más dudas o comentarios? En esta ocasión tenéis un poquito menos de tiempo porque con los plazos que hemos tenido así y tal, no queríamos como las sesiones luego van a estar separadas cada 15 días, pero en esta primera sesión es la semana que viene para luego no meternos demasiado en julio, que es más complicado por vacaciones, por turnos. Entonces, estas dos sesiones son más seguidas, tenéis menos tiempo porque sí que los plazos cada sesión tiene su tarea, entonces, esta primera tarea no la dejéis para el jueves que viene, que no os va a dar tiempo, sino esta hay que hacerla con un poquito más de agilidad. Sí, Carla. Esto hay que presentarlo por escrito o lo vamos a comentar la próxima. Me lo tenéis que enviar, me lo tenéis que enviar y yo veré si merece la pena porque como son sesiones de hora y media, pues siempre querré que haya un poquito de participación y de grupo que yo creo que también es enriquecedor y entonces desequilibrar la participación con la parte teórica para que avancemos. Entonces, me lo mandáis y yo ya veo si merece la pena rescatar a alguno de ellos. ¿Vale? Yo os voy a mandar las diapositivas de hoy y cuando esté colgada el vídeo también se os avisará. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra participación, encantada de conoceros, de iros poniendo cara, nos vamos a ir conociendo en estas sesiones que tendremos adelante y en una semanita nos volvemos a ver. ¿De acuerdo? Cualquier duda me escribís un correo. Venga, pues buena semana, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!